Este es otro buen competidor de SPL Audiocar Cortázar Vamos a ver como les va Ahí por lo que se alcanza a ver Cuenta con 4 subwoofers De la marca Mexicana Sion Y un amplificador de V-Drive Ahí está la categoría fue de 1001 a 2000W Recuerden que son dos intentos de 30 segundos Van por el primero 156.48 en el primer tiro Este vehículo también viene por récord nacional En la categoría Va por su segundo intento ahora 156.35 en el segundo intento Recuerden que de los dos tiros Se queda el más alto Y ahora este es un nuevo récord nacional Pues una felicitación A estos locos por el CarAudio Que acaban de romper un récord nacional De esta asociación Que se llama NTSA Ahí están los dueños del vehículo Esto es amor por el CarAudio Esto es locos por el CarAudio